Al ELN, y saludamos a esta hora al expresidente de la Junta de Ecopetrol, Luis Guillermo Echeverry. Doctor Echeverry, muchas gracias por atender a Caracol Radio, buenos días. Gustavo, muy buenos días, usted ya es audiencia, ¿cómo están? Como las investigaciones han revelado, pues esto tiene varios años, son hechos que se prolongan el tiempo hacia atrás, y por eso queríamos preguntarle, y bueno, y aclarando también que parte de Ecopetrol, la denuncia y la petición a las autoridades para que se investigue a fondo, queríamos preguntarle, en su época en la Junta de Ecopetrol, ¿qué supieron de estas investigaciones? ¿Qué supieron de estos hechos? Eran hechos horribles, investigaciones en curso, y que las autoridades nos pidieron, esperáramos a que se pudieran terminar las investigaciones, y cuando se supo qué era lo que estaba pasando, en particular en ese caso, inmediatamente se sacó el comunicado de prensa y se anunció, lo que pasa es que hoy en día vivimos en el mundo de la mentira, de la falacia, del engaño, de las cortinas de humo y de la tapadera, entonces ahí con calumnias quieren siempre echarle la culpa a los mismos de siempre, entonces que la culpa es de Uribe, que la culpa es de Duque, que la culpa es de la Junta nuestra, y entonces le dicen a uno que ponen una foto, pero en el texto no dicen que uno es ladrón, pero ponen la foto de uno para que la gente crea eso, y así están engañando al país, miren los resultados, acaba de hablar un economista ahí en el programa de ustedes, contando cómo va la economía, los países sin economía no funcionan, van para atrás, entonces todo es una mentira y un engaño, ese es un hecho grave, es un hecho al cual las autoridades atendieron con suprema diligencia, y es un hecho en el cual los responsables tienen que pagar por él, ahora, en este momento se pretende, en todo lo que son todas las noticias amarillas con que viven, y las redes sociales y todo eso, esconder el hecho de que el que se viene robando, el combustible de los colombianos y de Copetrol, desde hace más de 30 años, desde que empezó el narcotráfico, son los grupos que se volvieron narcoterrorismos, que acuerden que la cocaína lo hacen con petróleo, y eso le mezclan cemento y ladrillos, y otro montón de cosas, que es lo que le jode la cabeza a la gente, entonces son esos grupos armados con los que hoy en día, a los que hoy en día quieren socializar, y los quieren volver los dueños del poder, los que quieren tapar, pero usted lo dijo muy bien, el petróleo inicialmente se lo roba el ELN, se lo venía robando hace 30 años, como lo ha hecho las FARC, y como lo han hecho todos los otros que golpean los oleoductos, que hacen un daño ecológico tremendo, que dañan la biodiversidad del país, que le roban el presupuesto al país, y este es un caso de que la justicia sí funcionó, y de que a una gente la agarraron, y la tienen dando explicaciones, y la van a condenar con toda seguridad, pero pues también es un caso para mostrarle a Colombia, quiénes son los que hacen el daño inicial, y el gran daño al país, que son los que le sacan a la tubería el petróleo, para hacer cocaína, o para revenderla, o para que otros reducidores, como todos estos, agarren y empleen a negocios cochinos, porque es que aquí ni la utilización del petróleo para hacer cocaína, ni para revenderla, ni para reducirla, ni para volverla a exportar, o traerla a Venezuela, son cosas nuevas, eso venía ocurriendo, lo bonito es que eso se detectó desde el 2016, se hizo un trabajo, y el trabajo dio los frutos, y ahora vienen a echarle la culpa, porque están en una negociación de supuesta paz, con los que hacen el robo inicial, a bregarle echarle la culpa a otra gente, eso es lo que pasa. Echeverry, pero si bien es cierto, esto comienza con el robo de crudo por parte del ELN, también es cierto que acá hay unos nombres de grandes e importantes empresarios colombianos, que han salido a los medios de comunicación, ¿usted qué sabe de eso? No sé si tan grandes o tan importantes, yo no me conozco la letra menuda de eso, obviamente nosotros tomamos las decisiones, de que la compañía se tenía que declarar víctima, porque lo ha sido, y lo viene siendo hace 30 años, y que se tomaran todas las medidas, y la administración las tomó, de eso les puede dar cuenta el doctor Bayón, y la administración y todas las actuaciones, y puede dar cuenta la fiscalía, y la DIJIM que estuvieron involucradas en el caso, de manera que ellos son los que hicieron un gran trabajo investigativo, y los que lograron eso, y aquí el que la hace la paga, o sea, a ver, no tratemos ahora de decir que es que el guerrillero es bueno, y el gran empresario es malo, no, no, mire, el que pone la manito es malo, y el que se la llena también, para que hablemos clarito, entonces, si alguien hace una cosa mal hecha, que pague por ella. Estamos hablando con Luis Guillermo Echeverry, expresidente de la Junta de Ecopetrol, doctor Echeverry, en su momento, ustedes pudieron comprobar, que había gente de Ecopetrol, vinculada a estas actividades, pues mire, allá se tomaron todas las medidas, allá hay todo un departamento encargado de eso, y eso lo tienen que dilucidar las autoridades, porque nosotros como Junta Directiva, no podemos entrar en el detalle de las responsabilidades judiciales, se le entrega toda la evidencia de lo que hay a las autoridades, y en Ecopetrol sí hubo un montón de retiros de gente, y los ha ido no solamente por este caso, sino por muchos otros casos, de la gente que se ha comportado indebidamente, y le quiero decir que durante el tiempo que estuvimos allá, se volvió a abrir el cañolimón Coveñas, que le costaba tanto así como casi un billón de dólares al país, tenerlo cerrado por problemas precisamente con el ELN, y con todo este tipo de gente, que son reducidores de los narco guerrilleros, y que se desdañó el negocio, también hubo una intervención en el kilómetro 417, si no estoy mal, 417, del cañolimón, donde tenían desde hace más de 17 años, toda una bodega, a la que inclusive podía entrar una tractomula, dar la vuelta por dentro, cargarse de una válvula ilegal, y eso hacía 17 años, no lo tocaba ni el éxito, ni la policía, ni nadie, eso se intervino, hubo que meter 1.200 hombres, le cuento un cuento, y es que eso no se pudo hacer por la pandemia al principio, después por los disturbios que encabezaron aquí los señores de la primera línea, y finalmente se hizo, creo que a finales del 22 o principios del 23, y se logró eso, que esa sola válvula le costaba 70 millones de dólares al país, y ahora los ladrones como nosotros, porque estábamos en una junta directiva, y tomamos las decisiones de coger los ladrones, entonces, claro que aquí pueden haber empresarios que estén involucrados en eso, y que la paguen, pero ir a condenar al gran empresariado, como está diciendo la niña que acaba de hacerme la pregunta, es que hay grandes empresarios, y grandes empresarios también son los mafiosos hoy en día, y toda esta otra gente, pero es que hablemos de gente honorable, y de gente que no lo es, Diana, y buenos días Diana, no, doctor Echeverría, de ninguna manera se está afirmando, pues que aquí la culpa es de los empresarios, la pregunta, y que hay un guerrillero bueno y un empresario malo, la pregunta iba orientada, si ustedes tenían conocimiento, del nombre de estos empresarios, en el momento en el que se abrieron estas investigaciones, mire, yo los detalles de los nombres no los conocí, sé las empresas que estaban en eso, no, no, es que nosotros no teníamos una función policía, sino, mire, aquí hay toda una cadena, se entregó toda una información, que se sabe que está ocurriendo, se entregó a la policía y a la, en este caso a la Virginia y a la Fiscalía, y ellos hicieron todos los seguimientos, se sabe que fue una operación que demoró, porque entiendo que eso, trasteaban gasolina, petróleo y gasolina por todo el país, refinaban en una parte, sacaban en otra, revendían, y lo mismo, mire, en el sur del país hay mucho de eso, yo no sé los nombres exactamente, ni voy a entrar en eso, no, la verdad, ese es un tema que lo tienen que esclarecer, son las autoridades, que cuente el fiscal quienes eran, y, con seguridad que hay gente, gente que, que tendrá renombre, o tendrá, pero es que hoy en día, el tema que tenemos que mirar y entender, y que la gente entienda, es que el malo la tiene que pagar, y el bueno, hay que respetarle el buen nombre, y el trabajo, como, como es el de ustedes, o el mío, doctor Luis Guillermo, muchas gracias, muy amable, muchísimas gracias, Gustavo, a ustedes, Diana, buenos días, a toda la mesa,